Un huatuche es una adivinanza, primero se comienza así Entonces contestan, ahí le pongo la adivinanza Que es imamantan hatin, tú dices imamantan hatin ¿A qué puede seguir? Entonces, alguna pista, ¿no? Bien claro está, por encima es una persona Por encima, no, con falda y por adentro es hombre Y mata, ¿no es cierto? Ya, bueno, por hoy día les voy a decir quién es ¿Quién es? Es el cura